Goji es una chica nueva en la escuela que es tímida y poco popular, pero un día conoce a Jungwoo que la enamora al momento y se hacen novios, pero ahora su relación no tiene la chispa del amor y además se van a ir a universidades distintas. Por otro lado, Goji está enamorada en secreto de Chayunwo, un cantante famoso del grupo Astro que entra en el restaurante de su familia para comer. Goji le dice que todas sus amigas lo aman y Chayunwo le pregunta si tiene novio y cuando Goji le dice que sí, se sorprende mucho. Después Goji recuerda que Chayunwo podría haber sido su primer amor, pero cuando lo conoció entró al baño después de ella y el pobre Chayunwo huyó de allí con un terrible olor en los pulmones. Por ello ahora son solo amigos y después Goji va a la escuela, pero descubre que no tiene dinero para el autobús. Goji le pide dinero al popular Jihoon y primero le dice que no para molestarla, pero luego decide pagarle el autobús. Después Goji se ha dejado el uniforme de la escuela en casa, por lo que unas chicas se ríen de ella y le insultan, pero ya la defiende de los bullies y le dice dónde puede cambiarse de ropa. Tras ello Goji descubre que comparte clase con Yogun, la chica que le hizo bullying en su anterior escuela. Goji está triste porque quería un nuevo comienzo, pero aún así se sienta junto a la tímida Jun que tiene muchas fotos de Chayunwo. Jun le dice que Chayunwo es su esposo y cuando Goji le dice que lo conoce, Jun se vuelve loca y se hacen mejores amigas. Entonces entra Jihoon y Goji recuerda que es el chico del autobús que detuvo su corazón y se siente tímida. Por ello se esconde en el recreo, pero Jan la saluda con amor y Jihoon se siente celoso, lo que sorprende a Goji. Más tarde Yogun le dice que haga sus tareas y Goji acepta por miedo a que la cose otra vez. Goji friega la clase mientras Jihoon la mira con pena y luego está tan triste que se tira muchos gases en el autobús infectando el aire. Todos creen que ha sido Goji, pero Jihoon dice que ha sido él y se lleva toda la culpa para protegerla. Por ello Goji solo quiere que la arrincone en la pared, pero más tarde recuerda que tiene novio e intenta hablar con él, pero no le contesta. Además descubre que se ha cambiado la foto de perfil y como sospecha que algo malo sucede, le pide a Jun que la ayude a investigar y a cambio le dará un autógrafo de Chayonguo. Jun por supuesto acepta y cuando lo ve en Jungu se comporta de manera extraña y no entiende por qué. Hasta que una chica se abraza a él y dice que es su novia y para que no lo descubran, Jungu dice que Goji es una acosadora. Goji intenta hablar con él, pero Jungu le suelta el brazo y aplasta su corazón que llora de pena. Jun le dice que Jungu no la merece, pero Goji bebe y bebe mucho alcohol y cuando Chayonguo le manda un mensaje, Goji llega borracha a su casa. Chayonguo la recoge con cariño, se preocupa en todo momento por ella y le dice a su hermano que no la moleste, pero Goji les dice que su novio la ha dejado, lo que emociona a Chayonguo. Goji come papel y se va a dormir, pero al día siguiente Chayonguo la lleva un agua y Goji tímida se hace la dormida, aunque luego se arrepiente porque le encantaría estampar su cara contra la cama y hacer fuego con sus enormes piernas. Pero bueno, entonces en la escuela se enteran que ya no tiene novio y le dicen que es una perdedora porque todos los chicos la odian. Goji descubre una aplicación de venganzas en su móvil y como Goji está harta de su exnovio Jungu, escribe su nombre para vengarse de él. Entonces comienzan a pasarle cosas malas a Jungu y primero se queda sin zapatos y luego come un pollo caducado por lo que se hace caca en medio de clase. Además lo comparten por redes sociales y todos se ríen de él. Goji no puede creer que haya funcionado y se pregunta quién está detrás de las venganzas. Más tarde hacen deporte en pareja y a Goji le toca con Jihoon pero se enfada porque es muy torpe y Jihoon se va a reír de ella. Sin embargo Jihoon la defiende de todos los balones como su caballero andante y cuando decide ser valiente para impresionarlo Jungu le da un balonazo en la cabeza que la deja KO. Jungu le pide perdón y le dice que tras caerse Jihoon la llevó en brazos al hospital y está segura de que la ama. Goji no se lo cree pero cuando se sienta al lado suya su corazón vibra con su mirada y se da cuenta que le gusta. Pero al día siguiente Johoon y unos matones la convierten en su esclava. La insultan, le pintan la cara y la obligan a pagarles la comida. Mientras tanto Jihoon la observa por la ventana y Johoon le dice que le gusta pero Jihoon la rechaza al momento porque solo está pendiente de los labios de Goji. La cual dice que solo quiere tener una vida normal donde no la acosen pero al llegar a su casa descubre que han escrito noticias falsas del restaurante de sus padres. Por ello la gente deja de pedir comida y la tensión entre los tres es enorme hasta que aparece Cha Yonguo y le pregunta por qué grita a sus padres si ella es muy buena hija. Cha Yonguo le enseña unas imágenes donde la trataban mal y Goji le confiesa que la cosa ni su vida es un infierno. Goji le dice que no le cuente nada a sus padres porque no quiere que se preocupen y Cha Yonguo le guarda el secreto. Le toca la cabeza y le da un abrazo para subirle el ánimo pero de pronto un hombre misterioso les hace una foto. Al día siguiente hacen una inspección de sanidad y les dicen que su comida es tóxica por lo que tienen que cerrar el restaurante. La madre de Goji se desmaye después los matones esperan a Goji en la salida y cuando la van a golpear Jihoon se pone en medio y la defiende con amor. Jihoon decide no irse de su lado pero luego Goji va al hospital a ver al chico que se intoxicó con su comida y Goji se da cuenta que conoce la cara del chico y sospecha de él. Por ello lo sigue a un supermercado donde descubre que en realidad está fingiendo por lo que Goji pone su nombre en la aplicación de la venganza. Entonces una bola de billar le golpea en el ojo y después le caen huevos en la cabeza al igual que a todos sus amigos. Los cuales sospechan que es culpa de Goji y enfurecidos van a golpearla pero antes le mandan un mensaje a Jihoon que si no aparece la matarán. Goji no cree que Jihoon vaya a ayudarla pero vemos que la defiende con todas sus fuerzas. Jihoon se sacrifica por Goji y los llena de abrazos hasta que llega la policía y detienen a los matones por delincuentes. Goji tiembla de miedo pero Jihoon la calma con el toque de su dulce mano y le dice que junto a él todo estará bien. Jihoon le da las buenas noches y al día siguiente un montón de chicas van al restaurante de su familia ya que Chayonguo puso en Instagram que era su sitio preferido para comer. Y después se imagina que Jihoon le va a dar un beso pero de pronto se despierta y se culpa por tener pensamientos un poco sucios. Después Jihoon la acompaña a clase pero la nota extraña. Goji huye de él por miedo a besarle pero Jihoon la agarra del brazo con pasión y cuando parece que la va a besar resulta que le da su corbata ya que a Goji se le ha olvidado. Entonces a Jihoon no le dejan pasar porque no tiene corbata y descubrimos que se ha sacrificado por Goji. La cual escucha a una chica decir que se quieren casar con Jihoon pero Goji no lo va a permitir. Después Jun habla con amor de Chayonguo y le dice que quiere tener sus hijos pero de pronto escuchan que un hombre de la escuela mira las piernas de las estudiantes y deben tener cuidado con él ya que es un pervertido. Más tarde Goji y Chayonguo miran la tele con sus cuerpos pegados. Se ríen juntos y le da las buenas noches con cariño pero al mismo tiempo observa la corbata de su amado Jihoon. Más tarde Goji y Jun le hacen fotos a los chicos y cuando Goji le devuelve el balón a Jihoon sus mundos se detienen y Jun le dice que parecen novios pero Goji lo niega enseguida. Después ven que el profesor pervertido hace llorar a una chica por lo que Goji pone su nombre en la aplicación de la venganza y se descubren todas las cosas sucias de su portátil y la directora lo expulsa de la escuela. Entonces Yo-Goon la molesta y Goji por primera vez se enfrenta a ella pero luego son castigadas. Tras ello Jihoon le dice que es muy valiente y se miran con amor pero Goji se pone nerviosa y le devuelve la corbata que le dejó además de su amor. Más tarde Jun y Goji se juntan para escuchar la nueva canción de Chayonguo y todas gritan lo guapo que es. Jun les enseña sus cromos de Chayonguo y cuando un chico les dice que no es tan guapo todas le pegan con rabia infinita. Después hacen un tour de fans de Chayonguo pero Jun está triste porque no ha ido al restaurante de la familia de Goji la cual le sube el ánimo y está a punto de confesarle que lo conoce pero finalmente no se lo dice. Más tarde Chayonguo tiene un escándalo y es que aparece en una foto suya se abrazando a una chica y Goji recuerda que fue el abrazo que le dio a ella. Jun dice que la chica está usando su uniforme y Goji no dice nada por miedo a que la descubran. Las noticias del romance salen en todos lados y Chayonguo la llama para decirle que él solucionará todo. Pero vemos que Chayonguo sufre porque ni siquiera puede salir a la calle. Su manager le pregunta quién es la chica pero Chayonguo no se lo dice para proteger a Goji. Entonces vemos que Chayonguo y Goji eran amigos de pequeños y cuando su madre se puso enferma Goji siempre estuvo a su lado para animarle el corazón. Mientras tanto Goji entrega un reparto de comida y descubre que es Jihun que le pide por favor que coma con ellos. Goji acepta y se mancha la boca pero Jihun le pasa un pañuelo por los labios que calienta su espíritu. Eso me gusta. Mientras tanto Jun mira a su muñeco de Chayonguo y como no consigue entradas para su concierto su madre se enfada con ella. Jun se dirige triste a casa de Goji donde ve a su hermano sin camiseta y se tapa los ojos aunque en realidad le encanta. Los dos se hacen amigos y el hermano de Goji le enseña un álbum de fotos donde Jun ve algo que no puede creer y se marcha enseguida. Goji no entiende por qué está enfadada con ella pero después ocurre un nuevo escándalo de Chayonguo. Vemos que una chica miente diciendo que fue acosada por él pero Goji no la cree y defiende a Chayonguo delante de todos lo que pone celoso a Jihun. Goji llama a Chayonguo pero no le contesta y cuando van a hacer un concierto su manager les dice que deben cancelarlo debido al escándalo. Sus compañeros de astro se enfrentan a él y su carrera se hunde poco a poco. Mientras tanto Jun sigue enfadada con Goji y le da su paraguas a otra chica por lo que sale triste a la lluvia pero Jihun rápido la refugia bajo su paraguas y le entrega todo su amor mientras que Goji llora de emoción por ser tan bueno con ella. Después Goji descubre que Jun vio su álbum de fotos y está enfadada porque no le dijo que era la mejor amiga de Chayonguo. Goji entonces le manda una carta firmada por todo el grupo de astro que le desean suerte en los exámenes y Jun y Goji se perdonan con un abrazo. Las dos forman equipo para ayudar a Chayonguo y junto a todas las fans de astro buscan al culpable detrás de la acusación falsa. Jun encuentra a un sospechoso pero de pronto un hombre misterioso la secuestra. Jihun entonces encuentra el peluche de Jun y la ve inconsciente en un coche por lo que lo persigue en día y noche. Jihun encuentra la matrícula y vemos que el secuestrador está con Jun pero cuando sale Jihun se lo encuentra y lo deja inmovilizado en el suelo. Mientras tanto su amigo libera a Jun y después la policía se lleva al secuestrador y descubren que era un cantante frustrado que odiaba a Chayonguo por su talento y además inventó la noticia del acoso. Como agradecimiento Chayonguo le da entradas a Jun y a su madre para su concierto y las invitan a su camerino donde conocen a todos los chicos de astro que las saludan con amor. Se divierten juntos y además se hacen fotos que nunca olvidarán. Chayonguo es muy amable con Jun y al día siguiente Goji conoce a Nan una youtuber de maquillaje que le gusta a Jihun. Nan le consigue una cita a Goji con otro chico que resulta ser su ex novio Jungu que se comporta de manera arrogante con ella. Jihun los descubre y Jungu le dice que aún están enamorados pero Goji lo niega y persigue con pasión a Jihun. Donde descubre que todo forma un plan de Nan para separarla de Jihun. El cual la llama pero quien responde es su hermano y Jihun cree que es su novio dándole besos en todos lados. Tras enterarse del malentendido Goji golpea a su hermano y solo quiere hablar con Jihun. Pero Jungu aparece en todo momento diciendo que todavía es su novio. Nan entonces se acerca a Jihun y lo intenta seducir mientras Goji los espía desde la distancia. Jungu la espera a la salida pero Jun hace que Goji y Jihun se queden solos y salen juntos para sorpresa de Jungu. Los dos pasean y finalmente Goji le confiesa que Jungu ya no es su novio por lo que Jihun le dice que Nan tampoco le gustan. Los dos tienen una cita, se toman selfies muy felices y cuando se dan la mano sus almas implosionan de amor. Pero de pronto Nan aparece y Goji se pone tan nerviosa que se tira un gas tóxico muy oloroso aunque Jihun dice que ha sido él y Goji se enamora más de él. Jihun le dice a Nan que no está interesado en ella ya que solo ama a Goji por lo que muy celosa se enfrenta a Goji y le dice que le hará la vida miserable. Nan finge que Goji la ha golpeado y todas las chicas se vuelven contra ella y creen que es una matona. Después le dicen que es una infiel pero Goji harta dice que ama a Jihun y eso no les da derecho a molestarla. Sin embargo Goji ha confesado sus sentimientos delante de Jihun y se queda quieta pero Jihun la refugia bajo sus alas y le dice que él también la ama con toda su alma. Por ello la acompaña a su casa y le escribe emojis de corazón pidiéndole que sean novios y Goji se muere de vergüenza pero por supuesto que quiere. Sin embargo se ha dejado a la tarea y vuelve a la clase donde descubre a Yogun junto a un chico al que no puede verle la cara pero se sorprende por sus zapatillas doradas. Goji está a punto de ser descubierta y al día siguiente se extiende una fotografía de una chica enseñando pecho y todos creen que es Jihun por lo que pasa de ser una chica popular a una chica acosada. Sus amigas se alejan de ella y luego ve como le tiran la bebida y descubre que fue el chico de las zapatillas que le hizo la foto y la subió a internet arruinándole la vida. Goji siente pena porque vemos que fueron muy buenas amigas en la infancia pero cuando Goji descubrió que su madre era una borracha y sus padres estaban divorciados Jihun se alejó de ella para que nadie descubriera. Pero ahora Goji quiere hacer las paces, le da la mochila que se le olvidó y le dice que sea su amiga. Goji entonces descubre que el chico de las zapatillas doradas es Ayun, un estudiante millonario que tiene un padre famoso. Goji se venga de él y de pronto hackean su ordenador en una conferencia y se muestran cosas sucias que hacía con chicas y además arruina la vida de su padre corrupto. Tras ello tiene una competición de música pero Goji llega tarde y en el autobús Jihun aparta a todos para llegar a Goji y se acerca a su cuerpo. La pone nerviosa y acuerdan tener una cita. Goji se pone en maquillaje y se acerca por detrás a Jihun para darle un susto pero este le golpea la cara sin querer y para compensarla la trata con mucho cariño. Después unas chicas dicen que Jihun es muy lindo pero no comprenden cómo está con una chica tan fea como Goji. La cual ahora se siente insegura y triste pero Jihun le dice que es preciosa y su mirada le llena el corazón porque su amor es lo único que le importa. Por ello se toman helados enormes juntos y se hacen fotos demostrando su amor eterno. Pero al llegar a casa su madre descubre que tiene novio. Jihun le habla sobre su familia y su madre le dice que es muy lindo y avergüenza a Goji que solo quiere que se calle pero luego se despiden con signos de corazones. Más tarde Jihun conoce a Chaiongou y se enfrentan con las miradas por el amor de Goji. Chaiongou le aprieta mucho la mano y se va a una sesión de fotos pero una chica dice que falta un modelo y escogen a Jihun para las fotos. Entonces Jihun aparece y le dice que tengan una cita lo que pone celosa a Goji pero Jihun le dice que tiene novia. Después se hacen las fotos pero Jihun se comporta como una diva y quiere a Jihun y Chaiongou para ella sola. Chaiongou se acuerda del cumpleaños de Goji y le dice que tiene un regalo para ella lo que despierta la envidia de Jihun. Pero no es el único porque Jihun le dice que Jihun aparecía interesado en él. Después Goji tiene que volver sola a su casa pero al mirar por la ventana ve a Jihun junto a Jihun que liga con él y Jihun le dice que luche por Jihun y aparte a esa desgraciada de su novio. Entonces las fotos de la sesión salen y Jihun de pronto se convierte en un ídolo para todas las chicas que se enamoran de él y gritan que quieren chuparle hasta el alma. Esto aumenta los celos de Goji y cuando Jihun no puede pasar entre tantas chicas Jura le dice que suba su coche aprovechando la confusión. Jura lo lleva a comer e intenta seducirlo pero Jihun le dice que no le gusta y además sabe que es mala persona por lo que le dice que no lo moleste más. Tras irse Jura grita que se vengará de él y luego sube en internet noticias falsas sobre Jihun que dicen que es un matón y acosa a los chicos de la escuela. Goji lo llama preocupada pero no contesta y al día siguiente una reportera le pregunta sobre Jihun esperando que diga cosas malas pero Goji dice que Jihun es perfecto y todo es mentira. Goji descubre que todo es culpa de Nan y se venga de ella. Nan se deja abierto un directo de maquillaje y todos sus seguidores descubren que es un fraude. Entonces se reúne con Jihun y le da un collar como regalo de cumpleaños y Goji recuerda que era el collar que vieron juntos pero no pudo comprarlo porque costaba mucho dinero. Sin embargo Jihun mantuvo su promesa y ahora le pone el collar en el cuello y se miran los labios ansiosos pero Goji recuerda que no se ha cepillado los dientes y decide no besarlo. Además su hermano le dice que la necesitan en casa por lo que la acompaña y antes de irse Jihun le da un dulce beso en la mejilla que despierta su alma. Pero vemos que Chayonguo la estaba esperando para darle su regalo de cumpleaños y ahora está totalmente derrotado. Mientras tanto Jihun escucha a un hombre gritando y cuando va a golpear a una chica lo aparta con fuerza pero el hombre dice que lo ha lesionado y lo denuncia la policía. Jihun le dice a Goji que va a ir a la cárcel pero Goji sospecha que todo es una trampa y al ir al hospital descubre que el hombre está perfecto y todo es un plan de Yura para arruinarle la vida a Jihun. Por ello Goji se reúne con Yura y esta le dice que si rompe su relación con Jihun confesará lo que ha hecho. Goji va a decir que sí pero justo aparece Jihun y dice que jamás porque prefiere la cárcel a perder su amor. Jihun le dice a Yura que jamás será su novia y se va junto a Goji la cual se deja el móvil y Yura aprovecha para borrar todas las fotos y tira el móvil al retrete. Yura le da el móvil roto y descubre que ya no puede utilizar la aplicación de la venganza con ella pero Jihun le dice que no importa y solo piense cosas felices cuando esté con él. Entonces un chofer acosado por la madre de Yura le da unas grabaciones de su coche donde se ve que Jihun no es culpable. Jihun es liberado y le da las gracias a Goji con un precioso beso que derrite su alma. Los dos se ríen juntos pero Yura está muy celosa y le hace un pedido de comida a Goji. Le tira el dinero a la cara y después le obliga a comer el pollo que ha tirado al suelo. Pero Goji por fin decide enfrentarse a Yura y le tira del pelo como si quisiera dejarla más calva que el huevo de una gallina. Sin embargo la madre de Yura quiere venganza y aparece para golpearla pero Jihun la detiene con fuerza infinita y su madre no puede creerlo. Esta le dice al director que deben expulsar a Goji y Yura finge estar herida. Pero Goji les enseña la grabación de lo que hizo y se demuestra que fue Yura quien empezó todo. Entonces la madre de Goji se pelea con la madre de Yura y le dice que nunca más moleste a su familia. Después Goji abre la aplicación de la venganza pero se da cuenta que ya no la necesita más porque tiene una familia que la quiere y un novio que la mira con tanto amor que su corazón pierde el sentido. Y es que aunque Goji no sea la novia de un ídolo por lo menos podrá ir a sus conciertos gratis y allí besar a Yura hasta que sus labios se conviertan en el fuego del amor que da sentido a nuestra vida. Y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y recuerda que puedes seguirme en Instagram. Además te dejo más vídeos aquí que estoy segurísimo que te encantarán. Muchas gracias por tu tiempo y hasta luego.